El pelo de Juanita nunca ha pasado desapercibido. Desde niña, resaltaba entre todos. Por eso ella nunca se pierde. Y hasta ayuda a guiar a los demás. Sabemos que como Juanita, cada persona es única. Y por eso en ti lo transformamos todo para que armes tu plan con los paquetes de minutos, mensajes e internet que más se adapten a ti. Gracias por ver el video.